Historicosaurus. Este dinosaurio vivió a finales del periodo triásico, hace aproximadamente 225 millones de años en el Garniense, en lo que hoy es Sudamérica. Medía 2 metros de longitud y 75 centímetros de altura, con un peso estimado de 30 kilos. Se alimentaba de pequeños mamíferos. Este fue el primer dinosaurio descubierto en Brasil. Fue descubierto en 1936. Gracias por ver el video.